Música Antes de comenzar te recuerdo que puedes suscribirte al canal, puedes darle a la campanita que aparece a un lado Para que te lleguen las notificaciones cuando subo video, y si me regalas un pulgar arriba te lo agradecería Ahora si, comenzamos Y muy bien chicos, estaban los jugadores de la semana Pero aparte tenemos las leyendas de clubes italianos, equipos italianos Y como pueden ver puede salir Ronaldinho del Piero, Figo, el Matador y el otro delantero, no me acuerdo como se llama Pero bueno, aquí tenemos a Ronaldinho, vean las estadísticas de Ronaldinho, son una barbaridad, una brutalidad Velocidad de 82, tal vez no es muy rápido, pero 91 de agilidad de cuerpo, oye increíble Figo, no es muy rápido, pero en drible tiene 93, tiene 78 en finalización, la verdad bastante completo Figo También teníamos a del Piero, que vean como se ha de mover, increíble A mi el año pasado no me salió, pero vamos, por los números se ve que se mueve increíble con 90 de regate, 90 de drible También aquí está el Matador Salas, con finalización 87, 91 de potencia de tiro, no era muy rápido, pero oye que se movía bien al parecer Y Zamorano, que Zamorano también 87 de finalización, es un poco más rápido, no tiene mucho drible, pero vamos Bueno, tanto control de cuerpo, pero oye que puede ser bastante interesante Pues bueno, íbamos a abrir, tengo 108 mil gps, como pueden estar viendo, íbamos a hacer 4 vault openings, si no estoy mal Este, entonces vamos a ver que nos puede salir, no, nos puede salir algo interesante Ojo de la liga italiana, empezamos bien, puede ser leyenda La bola dorada, aunque ojo puede ser leyenda de bola dorada, pero por el kit ya sabía yo, no, que era del Lazio Este, y pues nada, nos salía parolo, medio campista, medio 82 Este, pues nada, que quieren que les diga, la verdad es que no, no era lo que esperaba Y pues pueden ver las estadísticas, ahí sube hasta nivel 46 La verdad es que un jugador bastante completo, nada más en equilibrio es de que tiene 66 En lo demás tiene 70 para arriba, así que pues bueno, y lo demás portero y defensa central Que no, no, la verdad no, no, no son nada buenos Y pues bueno, ya los guardaba, y pues otra vez iba a abrir este, otras leyendas O digo, otro representante de este, obviamente Y ojo, por favor, que sea de la liga italiana Para empezar bien de la liga italiana, por favor Efectivamente Rich nos salía, liga italiana Ojo que puede ser algo bastante interesante ¿En serio? ¿En serio? Pavoletti, Pavoletti En serio, no, 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 en serio Una mierda lo que me tocó en este, en este, la verdad Y pues nada, los agregaba Para, por si me salían repetidos Cambiarlo por alguna plata, algún jugador plata Que vea que esté chetado Pero pues nada más, por eso los guardo Y pues bueno, abríamos otra bolita Y vamos a ver quién nos sale Ojo que puede ser algo bastante top No Liga española, aunque oye que puede ser Cristiano Ronaldo Bueno, no es Cristiano Ronaldo Ya lo sé, pero ojo de la realidad Y pues efectivamente No salía William José 27 años Brasil Pues oye que no La verdad es que no No era lo que esperaba No es que me agrade mucho La verdad Aunque tiene 84 de finalización Oye que va a rematar bastante bien Un lateral izquierda ahí Abate que es bastante rápido La verdad Y pues nada Un poco más la verdad Y bueno, los agregaba Los guardaba obviamente Y pues bueno Íbamos con la última bolita 33.000 GPs Última bolita Esto era todo o nada Obviamente voy a seguir jugando Y mientras más vaya jugando Pues voy a ir abriendo A la mitad de la semana O tal vez el fin de semana Pero bueno Este iba a ser el último Wall opening de ese momento Y bueno Vamos a ver Liga italiana Perfecto Ojo Puede ser algo bastante No No Y otra vez de Lazio En serio No sé que tiene Lazio Pero bueno Nos salía Lucas Lucas Leibann Mediocampista defensivo 31 años Pues oye La verdad es que No sé Lo tendría que probar Aunque es bastante Se ve que es un poco lento 70 de velocidad O sea Casi nada Y pues Bueno Lo guardábamos Y ya poca cosa más La verdad Y así acabábamos Con las leyendas De los clubes italianos Y pues bueno Nos íbamos a los jugadores De la semana Que ojo a lo que andaba Estaban los jugadores de la semana La Roma Y el Lazio Vamos primero con los jugadores de la semana ¿Qué es lo que había? Y chicos Estaba Insigne Extremo izquierdo Insigne Con esos números 91 de fuerza explosiva 87 de velocidad Equilibrio Equilibrio 86 Dribble 87 Finalización 86 A él le subieron bastante Y pues bueno A Peter Cech Volvía a ser bola negra Hace bastante que no era bola negra O creo que el año pasado Era bola negra No me acuerdo Pero bueno Ben Yedir Este Medio 87 Finalización 93 De finalización Aunque no es bastante rápido No es un poco No es rápido Pero bueno De Paul Que oye Que tiene buenos números Posteriormente Meunir O meunir Meunir Que pues Es un lateral Que me llama la atención La verdad Chatop Que pues oye Es bastante rápido Hay que admitirlo Y pues Oye Habría que probarlo Potencia de tiro Este delantero Bastante rápido Después Traoré Que oye Bueno Normalmente Medianamente bien Y oigan Que dos platas En serio Dos platas Que hacen aquí Deberían ser bolas doradas Mínimo Todos los que aparecen En jugadores de la semana Pero pues bueno Obviamente nadie los iba a querer Digo Si te sale la bola plateada Es la peor suerte Que puedes tener Pero cállate Lalo Porque te puede pasar Ya sabemos tu mala suerte Así que mejor me quedaba callado Y pues Vamos Aquí me regresaba Y ojo Que habríamos Bueno Primero les voy a mostrar El equipo de la Roma Como pueden ver Ahí teníamos a Checo Que no es muy rápido La verdad Tiene 75 de velocidad Facio Que pues La estaba regando En el mundial Este de Rossi Florenzi Pastor Que la verdad Pastor No tiene malos números La verdad Christian Olsen Y Kluiver Que este Kluiver Sube bastante De nivel Y vean 93 de velocidad A nivel 30 Era el que yo más quería De la Roma Y de Lazio Obviamente A Inmobil Creo que es el mejor 97 de finalización A donde me vas Casi 99 de finalización Increíble Y aparte de que es bastante rápido Y pues ahí teníamos A Luis Alberto Radu Lucas Leiva Parolo Zavik Lurik Y pues el otro Y bueno Habríamos El player of the week Tenía 370 monedas Obviamente nada más Me iba a alcanzar Para 3 jugadores Y ojo Que habríamos el primero Vamos a ver Qué es lo que nos salía Vamos Tiene que ser algo interesante Por favor Por favor Vamos a ver A qué liga se va Ojo Liga italiana Puede ser Insigne Insigne por favor Un Insigne Me caería bien Ojo El celular Y que suena Pero pues No era Insigne Aunque oye Puede ser bastante bueno Un bolita negra Que es bastante Bastante bueno Y no salía de Paul El argentino Que oye 86 de media Y pues Sus estadísticas Ahorita las vamos a poder ver Que oye Que no va mal No va mal Sube hasta nivel 50 Y vean 86 de fuerza explosiva 83 de velocidad Tiene buen equilibrio Buen regate 87 Y finalización 75 Si no estoy mal Y pues bueno Decía Oye Que para ir calentando Está bastante bien Un media 86 Un bolita negra Pues bueno Abríamos la segunda bola Y que creen que no salía Ojo que puede ser Un Insigne Por favor Un Insigne Estaría Vamos Me caería de perla Al equipo Y ojo que puede ser Si chicos Me salía repetido En serio Increíble lo de mi suerte Mi suerte es increíble Repetido Aunque hoy es Medio 86 Yo aquí decía Que mala suerte Pero después me puse a pensar Oye Si me sale otra Una tercera vez Lo puedo intercambiar Puedo hacer negociaciones Y oye Traer a Yo que sea Un jugador Como que sea Ronaldo O Baumeñan Que a Baumeñan Ya lo he probado Y oye Que está súper chetado Pues bueno Íbamos con la tercera Bolita Un Insigne O que se repitiera A ese jugador Esas dos cosas Quería O a Mjolnir Que el lateral Que oye Que puede ser bastante bueno No es un lateral derecho La verdad Porque Arnold Como que no se A veces Tiene carencias ahí Y pues bueno Y ya tengo a Mjolnir Pero no el jugador De la semana Y pues este es jugador De la semana Que me caería bien Ojo De la liga belga Yo ya sabía Que no era repetida Entonces Y quien era Bolita Negra Ojo que puede ser Bastante interesante ¿Quién eres? ¿Quién eres? Espera ¿Quién es? El 7 Y sin chicos No salía Wesley Que oye Sube hasta el nivel Si no estoy mal Sube hasta el nivel 50 y tantos Ahorita lo vamos a ver Y pues bueno Con este jugador Me despido 58 Y pues bueno Ahí pueden ver Me despido Espero les haya agradado el video Y nada Nos vemos luego Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos